La RTO, ya lo he repetido innumerables veces, es una ley nacional, es una ley nacional que rige en todo el territorio del país. Esto, ustedes recuerden, tenemos que tener muy en claro que durante el gobierno de Paco Pérez la Corte frenó el sistema de adjudicación que tenía para los talleres, porque realmente era un tema escandaloso, lo frenó la Corte. Después cuando vino Alfredo Cornejo, sacó esa normativa del gobierno de Pérez y se abrió para que cualquiera que tenga las condiciones de poner un taller, lo ponga. Nosotros hemos tenido toda la comprensión que hay con la gente, pero la normativa hay que cumplirla. Hemos alargado el periodo de un año a dos años, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora, la gente que quiera salir de la provincia tiene que hacer la RTO, no hay... Si no, hay que proponer a nivel nacional que se deroguen esa normativa. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora aquí? Pero la propuesta es demagógica, estamos en campaña, estamos en elecciones, se lo hacen para congraciarse con la gente, pero hay que ser serio para hacer las propuestas.